A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A los que no creen en la última vida, les hemos embellecido sus acciones y están desorientados. Esos son los que tendrán el peor castigo y en la última vida serán los que más pierdan. 10. Verdaderamente, te ha descendido el Corán, procedente de un sabio conocedor. Cuando Moisés dijo a su familia, he divisado un fuego, alguna noticia o alguna brasa encendida para que os podáis calentar, os traeré de él. 11. Y cuando llegó a él, una voz lo llamó, Bendito sea todo aquel que esté donde este fuego, y quien esté a su alrededor, y gloria a Alá, el Señor de todos los mundos. 12. Moisés, yo soy Alá, el Poderoso, el Sabio. 13. Tira tu vara. Y cuando la vio reptar como si fuera una serpiente, se alejó dando la espalda sin volverse. 14. Moisés, no temas. Los enviados no temen ante mí, pero sí quien haya sido injusto, a menos que reemplace el mal por bien, pues es cierto que Alá es perdonador y compasivo. 15. E introdúcete la mano en el escote, y saldrá blanca, sin tener ningún mal, como parte de los nueve signos dirigidos a Faraón y a su gente. 16. Realmente son gente descarriada. 16. Y cuando les llegaron nuestros signos evidentes, dijeron, Esto es pura magia. 16. Pero los negaron, en contra de la certeza que sus almas tenían sobre ellos, por injusticia y arrogancia. 17. Mira cómo acabaron los corruptores. 17. Es cierto que a David y a Salomón les dimos conocimiento, y dijeron, Las alabanzas a Alá, que nos ha preferido sobre muchos de sus siervos creyentes. 18. Y Salomón fue el heredero de David. 19. Dijo, Hombres, se nos ha enseñado el lenguaje de las aves, y se nos ha dado de todo. Realmente esto es un favor evidente. 19. Y se reunieron para Salomón sus ejércitos de genios, hombres y pájaros, y fueron puestos en orden de batalla. 20. Así llegaron al valle de las hormigas. 21. Entonces dijo una de ellas, 22. Hormigas, entrad en vuestras viviendas, no vaya a ser que Salomón y sus ejércitos os aplasten sin darse cuenta. 22. Entonces Salomón sonrió risueño por sus palabras y dijo, 22. Señor, muéveme a agradecerte la merced con la que me has favorecido a mí, al igual que a mis padres, 23. Y a que actúe con rectitud, que sea de tu beneplácito, e inclúyeme en tu misericordia, entre tus siervos justos. 23. Y pasó revista a las aves. 24. Entonces dijo, ¿Qué ocurre que no veo a la bubilla? ¿Acaso es uno de los que están ausentes? 25. La castigaré con un duro castigo, o la degollaré, a menos que venga con una prueba evidente. 25. Mas había permanecido no muy lejos, y entonces dijo, 26. Me he enterado de algo que tú no alcanzas a saber, y he venido hasta ti, desde Saba, con una noticia cierta. 26. He hallado a una mujer que reina sobre ellos, y a la que se le ha dado de todo. 27. Posee un magnífico trono. 27. La encontré a ella y a su pueblo postrándose ante el sol, en lugar de ante Alá. 28. Satán les ha embellecido sus acciones, y les ha desviado del camino, y no tienen guía. 29. ¿Por qué no se postran ante Alá, que es quien hace salir lo que está escondido en los cielos y en la tierra, 30. ¿Y sabe lo que ocultan, y lo que muestran? 31. Alá, no hay Dios excepto él, el Señor del trono inmenso. 31. Dijo Salomón, veremos si es verdad lo que dices, o si eres de los que mienten. 32. Ve con este escrito mío, y déjalo caer sobre ellos. Luego retírate y espera su reacción. 33. Dijo la reina, consejo de nobles, me han arrojado un escrito noble. 34. Es de Salomón y es en el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. 35. No os levantéis contra mí, venid a mí sometidos. 36. Dijo ella, consejo de nobles, dadme un dictamen sobre mi caso. 37. No tomaré ninguna decisión hasta que no os pronunciéis. 37. Dijeron, nosotros tenemos fuerza y una poderosa ofensiva, pero tuya es la decisión. 38. Mira pues lo que vas a ordenar. 39. Dijo, cuando los reyes entran en una ciudad, la trastornan por completo, humillando a sus habitantes poderosos. 40. Así es como actúan. Voy a enviarles un regalo. 41. Y esperaré lo que traigan de vuelta los mensajeros. 41. Y cuando llegó a Salomón, dijo, 42. Me tentáis con riquezas, cuando lo que Alá me ha dado es mejor de lo que os ha dado a vosotros. 42. Y no obstante, os contentáis con vuestros regalos. 43. Vuelve a ellos, que vamos a ir con ejércitos a los que no podrán enfrentarse. 44. Los expulsaremos de ella humillados y quedarán empequeñecidos. 45. Dijo Salomón, mis nobles, ¿cuál de vosotros me traerá su trono antes de que vengan a mí sometidos? 46. Dijo un genio Ifrit, yo te lo traeré antes de que te levantes de tu asiento. 47. Yo tengo fuerza para ello y soy digno de confianza. 47. Y dijo el que tenía conocimiento del libro, yo te lo traeré en un abrir y cerrar de ojos. 48. Y cuando lo vio instalado ante él, dijo Salomón, esto es parte del favor de mi Señor para probarme si soy agradecido o ingrato. 49. Y quien es agradecido solo lo es para sí mismo, pero quien es ingrato, realmente mi Señor es rico, generoso. 49. Dijo, hacedle irreconocible el trono para que comprobemos si tiene guía o si es de los que no tienen guía. 50. Y cuando ella vino le preguntaron, ¿es así tu trono? 51. Respondió, parece él, pero nosotros habíamos recibido el conocimiento antes que ella y éramos musulmanes. 51. Mientras que a ella la había desviado lo que adoraba fuera de Alá, realmente pertenecía a un pueblo de incrédulos. 52. Se le dijo, entra en el palacio. 53. Y cuando ella lo vio, creyó que era una superficie de agua y se descubrió las piernas. 54. Dijo Salomón, es un palacio de cristal pulido. 54. Dijo ella, señor mío, he sido injusta conmigo misma, pero me someto, junto con Salomón, a Alá, el señor de todos los mundos. 55. Y he aquí que a los Samud les enviamos a su hermano Salí, adorada a Alá, y entonces se dividieron en dos bandos que discutían. 56. Dijo, gente mía, ¿por qué pedís que se apresure lo malo antes que lo bueno? 57. Si pidierais perdón a Alá, podríais ser tratados con misericordia. 57. Dijeron, vemos un mal presagio para ti y para quien está contigo. 58. Dijo, vuestro presagio está junto a Alá. Sin embargo, sois un pueblo que está siendo puesto a prueba. 58. En la ciudad, había nueve individuos que, en vez de mejorar las cosas, sembraban la corrupción en la tierra. 59. Dijeron, hemos de jurarnos por Alá, que le atacaremos de noche a él y a su familia, y que luego diremos a su deudo que no fuimos testigos de la matanza de su familia y que decimos la verdad. 60. Urdieron un plan, y nosotros urdimos otro sin que ellos se dieran cuenta. 61. Mira cómo terminó su plan. En verdad los exterminamos a ellos y a sus familias, a todos. 62. Ahí quedaron sus casas vacías por haber sido injustos. Es cierto que en eso hay un signo para gente que sabe. 63. Y salvamos a los que habían creído y tenían temor de Alá. 63. Y Lot, cuando le dijo a su gente, ¿os entregáis a la aberración, a pesar de que lo veis? 64. ¿Cómo es que buscáis con deseo carnal a los hombres en vez de a las mujeres? 64. Realmente sois un pueblo de ignorantes. 65. Pero la única respuesta de su gente fue decir, 65. Expulsad a la familia de Lot, de vuestra ciudad. Es gente que se purifica. 65. Los salvamos a él y a su familia, con la excepción de su mujer, para la que habíamos decretado que estaría con los que se quedaron atrás. 66. E hicimos caer sobre ellos una lluvia. ¡Qué pésima lluvia la de los que fueron advertidos! 66. Di las alabanzas a Alá, y la paz sea con sus siervos elegidos. 67. ¿Qué es mejor, Alá o lo que asocian con él? 67. ¿Acaso quien ha creado los cielos y la tierra, y hace que del cielo caiga agua para vosotros, y que con ella crezcan jardines espléndidos, cuyos árboles vosotros nunca hubierais podido hacer crecer? 67. ¿Puede haber otro dios con Alá? No, sino que son gente que equipara otras cosas con Alá. 68. ¿Acaso quien ha hecho de la tierra un lugar para vivir, y ha intercalado en ella ríos, y le ha puesto cordilleras, y ha puesto entre los dos mares una barrera, 69. ¿Es que hay acaso otro dios con Alá? No, sin embargo la mayoría de ellos no sabe. 69. ¿Quién responde al que se ve en necesidad, librándolo del mal, y os ha hecho representantes suyos en la tierra? 69. ¿Puede haber algún dios con Alá? ¡Que poco recapacitáis! 69. ¿Quién os guía en las tinieblas de la tierra y del mar? ¿Y quién envía los vientos como preludio de su misericordia? 70. ¿Puede haber algún dios con Alá? Se ha exaltado Alá por encima de lo que asocian. 71. ¿Quién puede crear una vez primera, y luego volver a crear? ¿Y quién os provee desde el cielo y la tierra? 71. ¿Hay algún dios con Alá? Di, traed la prueba que tengáis, si sois de los que dicen la verdad. 72. Di, ninguno de los que están en los cielos y en la tierra conoce el no visto. 73. Solo Alá lo conoce, y ni siquiera son conscientes de cuándo serán devueltos a la vida. 74. Por el contrario, su conocimiento se completará en la última vida. 75. Y sin embargo, dudan sobre ella, y sus corazones están ciegos en relación a ella. 75. Y dicen los que se niegan a creer, ¿Acaso cuando seamos tierra nosotros y nuestros padres, 76. Entonces se nos hará salir? 76. Esto es lo que se nos ha prometido, y lo que se prometió a nuestros padres anteriormente. 77. Y realmente, no son más que leyendas de los antiguos. 77. Di, id por la tierra, y ved cómo acabaron los malhechores. 78. Pero no te entristezcas por ellos, ni estés en apuro por lo que traman. 79. Y dicen, ¿Cuándo se cumplirá esta promesa si es verdad lo que decís? 79. Di, pudiera ser que parte de aquello cuya venida urgís, os esté pisando los talones. 80. Verdaderamente tu Señor favorece a los hombres. 80. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradece. 80. Y es cierto que tu Señor sabe lo que sus pechos esconden y lo que muestran. 81. No hay nada oculto en el cielo o en la tierra que no esté en un libro explícito. 81. Realmente, esta recitación les refiere a los hijos de Israel la mayor parte de aquello sobre lo que no estaban de acuerdo entre ellos. 82. Y ciertamente, es una guía y una misericordia para los creyentes. 82. Tu Señor decidirá entre ellos con su juicio. 83. Él es el Poderoso, el Conocedor. 84. Y confíate a Allah. Es cierto que tú estás en la verdad indudable. 84. Tú no vas a hacer que los muertos oigan o que los sordos escuchen la llamada cuando se aparten desatendiéndose. 85. Ni vas a guiar a los ciegos sacándolos de su extravío. 86. Tan solo conseguirás que escuche a aquel que crea en nuestros signos y los que sean musulmanes. 86. Cuando se haga realidad la palabra decretada contra ellos, haremos salir para ellos una bestia de la tierra que les hablará. 87. Realmente los hombres no tenían certeza de nuestros signos. 87. Y el día en que reunamos de cada comunidad a un grupo de los que negaban la veracidad de nuestros signos y sean distribuidos. 87. Y al llegar les diga, ¿Negasteis mis signos sin tener conocimiento de ellos? 88. ¿O qué es lo que hicisteis? 88. Y se hará realidad la palabra decretada contra ellos por haber sido injustos y no hablarán. 89. ¿Es que no vieron cómo hemos hecho la noche para que descansen en ella y el día como claridad? 89. Realmente en ello hay signos para gente que crea. 90. Y el día en que se sople en el cuerno y todos, cuantos haya en los cielos y en la tierra, 90. Se queden estremecidos, con la excepción de aquellos que a la quiera, 90. Y acudan todos a él, sumisos. 91. Y veas a las montañas, que creías sólidas, pasar como pasan las nubes. 91. Es la obra de Alá, que ha hecho magistralmente todas las cosas. 92. Verdaderamente, él conoce perfectamente lo que hacéis. 93. Quien se presente con buenas acciones, obtendrá algo aún mejor y estará a salvo del horror de ese día. 93. Y quien se presente con malas acciones, será arrojado de cara al fuego. 94. ¿Acaso se les pagará por algo que no sea lo que hayan hecho? 94. No se me ha ordenado, sino que adore al Señor de esta tierra que ha hecho inviolable y a quien todo pertenece. 95. Y se me ha ordenado que sea de los que se someten, los musulmanes. 95. Y que recite el Corán, y quien sigue la guía, lo hace en su propio beneficio. 95. Pero quien se extravía, di, yo solo soy uno de los advertidores. 96. Y di, las alabanzas a Alá. Él os mostrará sus signos, y vosotros los reconoceréis. 97. Y tu Señor no descuidará lo que hacéis. 97. Y tu Señor no descuidará lo que hacéis.